Hola, en este video vamos a aprender a crear un paquete suplementario de video IMF para Netflix. Hay algunos casos en los que necesitamos exportar ajustes con cambios creativos, cambios por control de calidad, correcciones en los créditos, versiones de localización y versiones sin texto. Si usamos archivos QuickTime o similares, tendremos que crear un nuevo render completo para cada ajuste de imagen, independiente de la duración. Pero si estamos trabajando con paquetes IMF, no necesitamos exportar el programa completo para este pequeño ajuste o cambio. Para este caso, solo necesitamos crear un video suplementario de IMF. Así que haremos un cambio en la pista de video y lo exportaremos como un paquete suplementario. Solo los cambios se procesarán en un nuevo recurso de video IMF con nuevos metadatos XML. El archivo recién creado se combinará con archivos entregados anteriormente a través de metadatos XML. Esto quiere decir que los paquetes suplementarios de IMF ahorran mucho tiempo de procesamiento y tamaño en el almacenamiento. Es muy importante que al crear un paquete suplementario para solucionar inconvenientes de un IMF previamente entregado a Netflix, debemos asegurarnos de crear el suplementario en función del último paquete IMF entregado con éxito. Ahora vamos a generar un paquete suplementario de video IMF para incluir una actualización en imagen a nuestro paquete completo de IMF. En este momento en DaVinci Resolve tenemos un proyecto con la configuración correcta para crear un paquete suplementario de video IMF. Si tienes preguntas sobre esta configuración, haz clic en este enlace. Para crear un suplementario IMF debemos hacerlo desde el último CPL entregado con éxito. En este caso utilizaremos nuestro paquete original de IMF. En la página de media vayamos al Media Storage para encontrar una carpeta con los archivos que vamos a usar en nuestro ejercicio. Aquí vamos a ver nuestro paquete IMF completo y una carpeta con los dos parches de video que necesitamos insertar. Ahora arrastremos nuestro paquete IMF completo debajo del Master Bin en el Media Pool y el Bin de parches de video como nuevo Bin debajo del Master Bin. Ahora pasemos a la página de edición. En la página de edición crearemos una línea de tiempo basada en el paquete completo del IMF. Vamos a hacer clic con el botón derecho en el archivo y seleccionaremos Create New Timeline Using Composition Playlist. Y en la ventana emergente agreguemos el nombre de nuestra línea de tiempo. Es muy importante crear un nombre claro para identificar el proceso. Acá podemos agregar la versión del suplementario y la fecha. En nuestro caso escribiremos suplementar 1 2020-1220. Asegurémonos de seleccionar la opción Import Dolby Vision Project Settings y hagamos clic en crear. Hemos creado una nueva línea de tiempo basada en nuestra Composition Playlist o lista de composición. Si hiciéramos una línea de tiempo usando el método tradicional y luego arrastramos el IMF a una línea de tiempo vacía no va a funcionar el proceso para crear el suplementario. El parche de video o ajuste no se renderizaría como un suplementario. Por esto siempre tenemos que seleccionar Create New Timeline from Composition Playlist para crear un paquete suplementario IMF. Es tiempo de agregar nuestros parches de video. Pero antes de comenzar a hacer cambios bloqueemos las dos pistas de audio. No necesitamos hacer ningún cambio en ellas así que asegurémonos de no hacerlo accidentalmente. Ahora vamos a insertar los parches de video en nuestra línea de tiempo. Solo necesitamos seleccionar el cuadro de código de tiempo en la parte superior derecha del visor de la línea de tiempo y escribir 00003418 y presionemos Enter. En este momento el cabezal irá al código de tiempo escrito instantáneamente. Ahora vamos a insertar nuestro primer parche de video. Haremos esto en la primera capa del video de la línea de tiempo. No deberíamos crear una segunda capa de video porque esto puede crear problemas con metadatos duplicados. Para insertar el parche de video podemos arrastrar el parche de video desde el media pool y soltarlo en la línea de tiempo. Pero es más fácil presionar F10 que es el atajo para la función de Overwrite o Sobreescribir. Esta es la forma más rápida de hacerlo. Ahora hagamos lo mismo con el segundo parche de video. Seleccionemos el cuadro del código de tiempo en la parte superior derecha del visor de la línea de tiempo y escribamos 000032901. Y luego seleccionemos nuestro segundo parche de video en el media pool y presionemos F10. Es muy importante verificar que los insertos que agregamos se hicieron correctamente, verificando el primer y último fotograma del parche de video insertado. Les recomendamos que reemplacen la toma completa en lugar de reemplazar fotogramas. Esto les reducirá la posibilidad de cometer errores. Hay varias formas de agregar o reutilizar metadatos Dolby en un paquete suplementario. Vamos a mostrarles dos formas diferentes de hacerlo. Con los parches de video dentro de la línea de tiempo debemos movernos a la página de color. Primero en la paleta Dolby Vision necesitamos habilitar la casilla Enable Tone Mapping Preview para ver el color en nuestra pantalla correctamente. Ahora en el menú desplegable de Tone Map Using seleccionemos Original Metadata. Inmediatamente notaremos que el color de la pantalla se ve correcto. Esto es porque el mapeo de HDR a SDR en nuestra pantalla ya está sucediendo. Si no ves ningún cambio asegúrate de que dentro del panel Dolby Vision la casilla Enable Tone Mapping Preview esté seleccionada. Ahora hagamos lo mismo con el otro segmento de nuestro video original. En el menú de Tone Map Using elijamos Original Metadata. Con los parches de video podemos importar un XML. Este normalmente es proporcionado junto con el inserto. O también podemos usar los metadatos de la línea de tiempo original. Vamos a hacer los dos métodos. Seleccionemos el primer parche de video insertado y en el menú de opciones vamos a seleccionar Import Metadata from XML. Luego dentro de la ventana emergente del Finder navegaremos hasta la carpeta donde tenemos el XML y le daremos clic en Abrir. Este clip se mapeará inmediatamente con nuestros metadatos importados. Podemos verificar esto porque en el menú desplegable de mapeo de tonos Tone Map Using dice Import Metadata que se refiere a los metadatos recién importados por el XML. Ahora con el segundo parche de video vamos a usar los metadatos del video original. Seleccionemos el segundo parche de video agregado al final de nuestra línea de tiempo y en el menú desplegable Tone Map Using elijamos Original Metadata. Esta configuración copiará los metadatos de nuestra película original a nuestro parche de video insertado. Si deseas obtener más información sobre cómo crear metadatos Dolby Vision haz clic en este enlace. Es recomendable reproducir la línea de tiempo con los parches de video que insertamos para verificar que los metadatos Dolby Vision estén correctamente mapeados en nuestra secuencia. Con nuestros metadatos Dolby correctamente importados estamos listos para pasar a la página de Deliver. En la sección de configuración de render seleccionaremos el ajuste preestablecido del IMF de Netflix. Es bueno mencionar que Netflix no requiere una convención de nomenclatura para los paquetes IMF. Sin embargo si estás buscando orientación sobre cómo nombrar las carpetas, Netflix ofrece algunas recomendaciones en este link. Junto a la ubicación vamos a hacer clic en Browse y vamos a encontrar nuestra carpeta previamente creada. En el nombre del archivo vamos a presionar pegar y veremos el nombre guardado. Esta información es única para cada programa. Título del proyecto, temporada y episodio, versión de la imagen, en este caso OLB1, nuestro primer suplementario, fecha de creación y CPLUUID. El CPLUUID solo estará disponible después de la creación del paquete, por lo que debemos actualizar el nombre de la carpeta de forma manual posteriormente. Ahora centrémonos en la pestaña de video. Es obligatorio e importantísimo marcar la casilla de verificación Supplemental Package. Si no seleccionamos esta opción, el archivo renderizado no será suplementario y DaVinci Resolve renderizará toda la línea de tiempo como un nuevo paquete completo de IMF. Todas las demás configuraciones que están en gris son parte del ajuste preestablecido de Netflix y no podrás cambiarlas. Finalmente, en la configuración de la composición o Composition Settings, en el menú desplegable de Content Kind, debes seleccionar Episodio. Y eso es todo lo que necesitamos hacer en la pestaña de video. Ahora hagamos clic en la pestaña de audio. Aquí es donde necesitamos enrotar correctamente nuestras pistas de audio estéreo y 5.1 desde nuestra línea de tiempo al IMF. Probablemente estés pensando que si estamos haciendo un video suplementario que no tendrá audio, ¿por qué necesitamos modificar esta configuración? La respuesta es que si tenemos una configuración de audio incorrecta, el suplementario creará nuevos archivos MXF de audio, así como nuevos metadatos en el CPL y no queremos que esto suceda. De forma predeterminada, nuestro audio está configurado en All Timeline Tracks. Queremos configurar esto manualmente, por lo que cambiaremos en el menú desplegable a Timeline Track. Verás que esta es una pista 5.1 y estamos enrutando la pista de la línea de tiempo 1 a la pista de salida 1. También tenemos que agregar otra pista para el 2.0. Hagamos clic en el icono más para crear esta pista de línea de tiempo. Asegurémonos de que la segunda pista de la línea de tiempo esté configurada para la pista de salida 2. No debemos cambiar el código del idioma o los metadatos, porque estamos creando un paquete suplementario. Y esto es todo lo que tenemos que hacer para exportar nuestro paquete de video suplementario IMF. Podemos utilizar el mismo flujo de trabajo si queremos exportar un suplementario IMF sin texto o textless, pero recuerda siempre hacerlo a partir de la última versión entregada con éxito del IMF. Para obtener más información sobre entregas textless, haz clic en este enlace. Estamos listos para presionar Add to Render Queue y Render All. Aquí veremos en nuestra pantalla que DaVinci Resolve no está renderizando toda la secuencia. Solo está renderizando nuestras actualizaciones de video en un paquete de IMF suplementario. Crear un suplementario nos ahorra mucho tiempo en procesos de exportación. Finalmente revisemos nuestro paquete IMF. Lo haremos primero dentro de DaVinci Resolve y luego en el Finder. Debemos verificar el paquete suplementario en el mismo proyecto. Si creamos un nuevo proyecto, DaVinci Resolve no sabrá dónde encontrar el paquete completo de IMF y esto hará que el material aparezca como desconectado. En el proyecto vamos a movernos a la página de media y en el Media Storage buscaremos la carpeta que creamos en nuestro render. Dentro de la carpeta deberíamos ver solo un clic. Este es nuestro paquete suplementario IMF. Puedes ver un pequeño logotipo que dice HDR. Esto nos dice que tenemos un paquete IMF HDR. Arrastremos nuestro paquete IMF al Media Pool y aquí vamos a abrir el menú de metadatos. Debemos verificar que la información del archivo coincida con la configuración que creamos en nuestro IMF. En este caso podemos ver que nuestro IMF es Dolby Vision UHD y tiene ocho pistas de audio, exactamente como nosotros lo hicimos. Finalmente creemos una línea de tiempo con nuestro archivo. Hagamos clic derecho en el clip y seleccionemos Create New Timeline Using Composition Playlist. En el nombre escribamos QC Video Sub y presionemos crear. Si no ves esta opción, Create New Timeline Using Composition Playlist. Significa que tu archivo no es un paquete válido IMF. Esto creará una línea de tiempo y una carpeta que contiene los archivos MXF reales de nuestro paquete suplementario. Si abrimos esta carpeta, podemos encontrar los dos parches de video creados y si queremos ver metadatos más técnicos para cada MXF, podemos cambiar de la vista de miniatura a la vista de lista. Aquí podemos cargar nuestra lista de filtros creada anteriormente. Lo haremos haciendo clic derecho en la parte más oscura de la lista y luego vamos a ir a nuestro preset de QC. Seleccionaremos Load, Cargar y en esta lista podemos verificar información de metadatos como canales de audio, profundidad de bits, espacio de color de entrada, resolución y códec de video. Ahora pasemos a la página de edición para asegurarnos de que todo esté correcto. Les recomendamos que hagan una verificación al principio, en la mitad y al final de la línea de tiempo y verifiquen los cambios que se realizaron. Después de verificar el IMF en Resolve, abramos el archivo en el Finder para revisar rápidamente los diferentes componentes. Aquí vamos a encontrar dos archivos MXF que contienen los insertos de video más el resto de los metadatos creados. También queremos comparar el CPL de nuestro paquete suplementario IMF con el CPL de nuestro paquete completo IMF antes de entregarlo. Acá queremos verificar que solo actualizamos la pista de video en la nueva CPL. No debería haber ningún cambio en las pistas de audio. Para obtener más información sobre cómo leer un CPL, haz clic en este enlace. Espero que este video te haya proporcionado suficiente información de cómo crear un video suplementario IMF. Si estás pensando cómo agregar un ajuste o parche de audio a nuestro paquete completo de IMF, aprenderemos a realizarlo en el siguiente video.